¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fotos de Sudamericano ¿Por qué hablamos solo de Sudamericano en este momento? Porque hablamos del último partido de esta fecha Número 13 de eliminatoria sudamericanas Rumbo a Qatar 2022 Y hablamos del gran clásico rioplatense Del clásico del río de la plata Que tan atrapante siempre es que mete, que raspa Que siempre sale aguerrido Y es Uruguay frente a Argentina Claramente son las dos elecciones que faltan jugar Ya ayer conocimos a Brasil como clasificado a Qatar Hoy si Argentina obviamente lograba su triunfo Ganaba, estaba con las tres unidades Iba comprando yo creo que medio boletito Medio boletito a Qatar O ponele son 40 Bueno, 20 pasajes ya los estaba comprando Pero bueno, obviamente que venimos acá a hacer un análisis Un resumen Vamos a ver lo que ha sucedido entre estas dos enormes elecciones Y poder verlo juntos ustedes y yo Así que sin mucho más para decirles Los que no lo estén Suscribanse a nuestro canal Acá abajo, botón rojo para suscribirse No se lo pierdan Y obviamente activen también la campanita Para no perderse ninguno de los videos Dicho todo esto Vayamos a ver Vayamos a apreciar lo que ha pasado en este clásico rioplatense Entre Uruguay y Argentina Bueno, ahí tenemos el inicio del partido Con el árbitro y el Oscar Washington El maestro mítico fenómeno Tabárez Y el primero que bueno Ya Uruguay la verdad que a mí por lo menos en lo personal Me sorprendió bastante Porque lo vi muy pero muy decidido al ataque En pasajes como este Que tremendo tapadón el de Dibu Martínez Increíble por él No perdía 1 a 0 Argentina En muy poco tiempo Tapadón Tapadón por donde se lo mire No le echen la culpa a quien define Tapadón del Dibu Martínez Desatención de la defensa Pero está ahí para arreglar todas las cagadas Y acá bueno La cagada que no pudo arreglar Muslera Es claramente la de Piquerez Que lamentablemente se cruza con que Di María la puso Donde la ponen muy poquitos Y 1 a 0 ganaba la selección argentina Otra vez Generando supremacía Frente a la selección uruguaya Nuevamente Como lo hizo en el Monumental hace muy poco Goleándolo 3 a 0 Y ahora volvía Con una gran recuperación Hay que decirlo Porque muy pocas veces pasa esto De que Di Bala tiene buenas Buenas actuaciones en Argentina Y lo poco que jugó Bueno Se dedicó a recuperar A tratar de formar el juego Pero Como ya les digo La verdad que Lo que más me sorprende también Es Uruguay La presión constante La intensidad Con toda la irregularidad Que viene teniendo Y los resultados que no le acompañan La verdad que la intención estuvo bárbara Y acá lo vemos también con un tiro libre Por ejemplo De Luisito Suárez Creo que Podría haber merecido un poquito más A lo largo del partido Y ustedes me van a saber entender No sé si el empate Quizás Podría haber sido también La igualdad en uno Podría haber sido un 2 a 1 Para cualquiera de los dos La verdad es que Podría haber merecido un poquito más Y no se le dio Por cuestiones de De que no entró De que Dibu Martínez También se la complicó bastante La verdad que fue Un pasaje del partido Bastante, bastante difícil Para Argentina En muchas situaciones Y acá por ejemplo Donde ya le llegaba Viste Por todos lados La selección uruguaya A la Argentina La mano clarísima ahí Y la Argentina Que no tenía ataques Tan pero tan precisos Tampoco después del gol Acá tenemos Esta es clarísima Es un montón Es un montón Que Luisito Suárez No haya podido concretar ese gol Pega en el palo Y después Le queda incómodo Pero muy incómodo Ahí le queda muy encima Y termina Errando Pero era también Claramente el 1 a 1 Y Oscar Washington Tabare Que buscando Alguna solución O alguna Respuesta A por qué no entran Esas pelotas De la selección uruguaya Que lamentablemente Yo creo que ha tenido Bastante mala suerte Esta es clara también Y el Dibu Martínez Otra vez Más allá de que El tiro es medio mordido Y por abajo Dibu dice No, acá no pasa nada Estoy yo Pero La verdad que Muchas veces Llegó bastante Uruguay Y ahí vemos La vivada De la defensa Y del arquero argentino De Dibu Y del Cuti Romero Que sabían Que Uruguay se venía Y dijo Macho Dale viejo Dale papá Hay que meterle Porque Uruguay se venía Y bueno El primer tiempo Terminaba 1 a 0 Para mí Inexplicablemente Para la argentina Porque Uruguay llegó Tuvo mala suerte Eso es la realidad Y arrancaba el segundo Ya con Javier Correa Salía Dibala No es polémica en puerta Pero salía Dibala Hay que explicar por qué Se ve que El técnico Reconoció que algo No estaba bien Y lo tuvo que sacar Pero bueno Cosas que pasan Errar es humano Y si se equivocó Puede pasar Y acá Bueno Ya se empieza a picar Como siempre El clásico Río Platense Es así Argentina y Uruguay Raspan Meten Y no tienen problema Y saben que entre los dos Está todo bien Es raspar nada más Y otra vez Salidas Yo creo que las salidas De Argentina Son una invitación A morirse de un infarto En pleno partido Porque salen A tres cuartos La pierden Y es como Bueno muchachos Háganse cargo Cuti Romero también Y Dibu Martínez Hagan lo suyo Para eso Los convocan Y traten de atajar La verdad Inentendibles Las salidas a veces Argentinas Estás buena Estás rápida Es buena Y no No se da No se da Pero fue interesante Algunos pasajes de Argentina Más allá del gol Acá le vemos al Papu Gómez Llegando Tratando El Dibu Como siempre Acá saliendo Tratando de evitar De que conecte Algún Uruguayo de cabeza Porque no es medio gol Son tres cuartos de gol Estuvo muy bien Estuvo astuto Acá se le complicó bastante Pero ahora logro sacar Esos centros de mierda Que nadie quiere Que nadie necesita Y lo tuvo que Responder Casi se pone El palo de adorno En la espalda Se lo lleva de mochila Pero bueno Anduvo bien La verdad que Anduvo bien El Dibu Martínez Muy pero muy bien Ahí Samuel Dándole indicaciones Al mejor jugador del mundo Y bueno Tratando de entender Cómo llegarle a Uruguay Algunos pasajes Algunos ataques De Argentina Más de contra Uruguay dejando Espacios atrás Porque quería atacar Porque estaba Con mucha gente Adelante Y en alguna contra Pasan cosas como esta Que no llegó a entrar No llegó a entrar Javiercito Correa Ahí Tratando de Perdón Joaquín Correa Javier es el de Racing Que no Nada que ver Muerto al lado Pero bueno Joaquín Correa Queriendo empujarla No se le dio Entró Messi Y no sucedió más nada Porque se cerró ahí Porque se selló El triunfo Y ha ganado La selección argentina 1 a 0 1 a 0 Ha ganado Argentina Se ha sacado otra vez 3 puntos a Uruguay 6 de 6 Para la selección argentina Enfrente a Uruguay Y ahora se viene El otro clásico El Big Deal Obviamente El clásico Potente Polenta Primero y segundo Clasificado a Qatar Semi Clasificado a Qatar Muy Pero muy Pero muy Pero muy Picante Y ha ganado hoy Un partidazo Muy difícil Muy áspero Uruguay mereció mucho más No se le dio Pero no pudo concretar Argentina Aguantó con lo que pudo Y terminó llevándose El triunfo 1 a 0 Triunfazo De la selección argentina Que suma 3 más Y ya les digo De 40 pasajes Que tenga que comprar Ya compró 20 Vamos a ver que pasa Con lo que falta Y bueno Cuando los termina de sumar Así es gente Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden Suscribir a nuestro canal Acá abajo Apretando el botón Para suscribirse La campanita al lado Para no perderse Ninguno de los videos No se olviden de seguirnos En Instagram También Suda Separado América Ya apareció en el video Si no prestaste atención Volvé de vuelta A verlo Y obviamente Te vas a enterar De todas las noticias Que tenemos para ustedes Día a día Semana a semana Mesa a mes Año a año Así que espero Espero que les haya gustado Si es así Saben que también Nos pueden apoyar Cliqueando el botón De likes Acá abajo Apoyándonos un montón A pleno No se olviden de comentar Acá abajo Que les pareció el encuentro Como vieron a la selección Argentina A la uruguaya Como los ven de acá A la próxima fecha Todo lo que ustedes quieran No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau